que salió justo este, que son las tetas, que es una colección informativa que se llama El mapa de mi cuerpo, son seis libros, me gustan mucho porque son sobre el cuerpo, pero no como, digamos, sobre partes sobre las que tradicionalmente se informa, entonces hay uno que se llama Agujeros de la nariz, este que se llama tetas, plantas de los pies, dientes, costras y ombligos, y me gustan mucho porque son muy informativos, pero tienen al mismo tiempo mucho humor, y tienen como una cosa muy como de cómic, como de historieta, y son realmente libros bien, bien interesantes, y bien irreverentes también, por eso me gustan mucho. Luego, este no es un libro informativo, es un libro que se llama Trece palabras, también se consigue en Perú, porque se trae, y es un libro medio surrealista, digamos, que construye una historia muy absurda a partir de palabras, ¿no? Palabra número uno, pájara. Entonces, a partir de esa palabra se construye una oración, una frase, palabra número dos, y luego se construye otra frase, pero se va construyendo al mismo tiempo una historia, es una historia muy absurda además, y las ilustraciones son muy muy hermosas, y es como un libro muy para jugar, muy raro, pero muy para jugar, me gusta muchísimo. Luego está este libro, sobre el que conversamos bastante con Loreto, que se llama Cuaderno de Vacaciones, que es un libro también como que propone actividades, un poco como los animales peruanos para jugar, es un libro de Grasa Toro con Isidro Ferrer, pero propone actividades muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ven ahí la ilustración, que son como unos monos, y dice, ¿cuántos monos hay en esta selva? Y eso sería como una pregunta más o menos normal. Pero luego te pregunta, ¿cuántos niños disfrazados de monos? Entonces, pues no, no sabemos, ¿no? O sea, ¿cuántos de estos monos que vemos son niños disfrazados, o cuántos son monos? Pues no hay manera de responder. Entonces, eso me gusta mucho porque es, otra vez, abrir la discusión, abrir la conversación, y ponerse a especular. Voy como en tres. Estos, bueno, son dos libros que me aprecio mucho, me gustan mucho, son libros muy antiguos, tienen más de 100 años en su edición original. Me gustan muchísimo porque son de Peter Newell, este es el libro inclinado. Yo lo tengo en inglés, pero está en castellano, porque son libros muy experimentales para su época. Este es un libro que, como ven, tiene un formato raro, porque lo que narra es la historia de un carrito, de un cochecito de bebé, que se va cayendo por una calle inclinada. Entonces, todo se llama el libro inclinado. Entonces, todo el libro está inclinado, porque ven que son imágenes como muy antiguas, desde principios del siglo XX, porque todas las imágenes, el cochecito va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que, no, obviamente no le pasa nada al niño que estrella, contra algo que lo detiene, pero me gusta mucho lo que debe haber sido plantear, como una cosa tan, de ese tipo, con la materialidad del libro en esa época. Y de ese mismo autor está este de Rocketbook, que es un libro que está agujereado, y que es un cohete, que se lanza en la primera página, y va atravesando los pisos, los diferentes pisos de un edificio. Entonces, ahí no sé si pueden ver, pero tiene un agujero real, el libro, y al final se detiene el cohete, porque en la última imagen hay como, hay un helado que están haciendo, un gran bote de helado que detiene finalmente el cohete. Pero me interesa, y este mismo autor tiene un libro de imágenes, por ejemplo, que las puedes ver del derecho y del revés, y son cosas distintas. Entonces, no sé, me fascina como además el personaje del autor que en esa época se estaba planteando este tipo de cosas que ahora nos parecen tan contemporáneas y tan inactuales. Y por último, bueno, tengo varios acá, pero este es un clásico que me gusta muchísimo, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Leo León. Es un libro maravilloso en su simplicidad, esas simplicidades que solo se pueden hacer si eres muy bueno. Toda la ilustración son fragmentos como de papel, como si hubieras cortado trozos de papel, Pequeño Azul, Pequeño Amarillo, que finalmente se convierten en verdes porque se juntan, y hacen un montón de cosas juntos. Y me gusta muchísimo, es como eso, como el lenguaje gráfico, ¿no? Estos son los padres con los niños, la manera en que se ha construido un lenguaje gráfico a partir. Y además me fascinó cuando leí que él lo hizo, porque estaba con sus nietos, creo, en un tren, y los nietos estaban totalmente desaforados. Y él, había una revista ahí, empezó a cortar pedacitos de papel, y con los pedacitos de papel les armó una historia de la cual salió al final este libro. Entonces me gusta muchísimo esa, como me gustan los libros en los que como que de alguna manera percibo el momento casi casi en que al autor se le ocurrió la idea, y eso me parece lindísimo verlo.